Mucha atención, la Fiscalía aplicó extinción del derecho de dominio a bienes de integrantes de la estructura delictiva Los Cilantreros en el centro del Valle del Cauca. Es así como alrededor de 10 bienes muebles e inmuebles fueron intervenidos en los municipios de Buga y Tuluá. En una diligencia judicial coordinada por un fiscal de extinción de dominio de Bogotá, fueron afectados 10 bienes muebles e inmuebles de la estructura delictiva Los Cilantreros que delinquían en las plazas de Mercado de Tuluá y Guadalajara de Buga. Lo anterior nace de una investigación adelantada por la Fiscalía delegada ante el Gaulavalle de Tuluá que judicializó a 13 presuntos integrantes de Los Cilantreros entre septiembre y diciembre de 2017 por los delitos de conciertos para delinquir, extorsión, constreñimiento, amenazas, acaparamiento y homicidio. Según la Fiscalía, esta estructura delictiva estaba dedicada al control ilícito de los precios de la cebolla y el cilantro en las plazas de Mercado de Tuluá y Buga, por lo cual acuden a la extorsión, constreñimiento, amenazas, entre otros delitos. Por orden de un fiscal de extinción del derecho de dominio de Bogotá, se afectaron esta semana cinco bodegas, dos inmuebles, uno en Buga y otro en Tuluá, así como tres vehículos, un camión, una camioneta y un automóvil, avaluados en 300 millones de pesos y que pertenecerían a la estructura delictiva en mención. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.